Estamos todas ya con esa espera, con esas ganas, se nos está haciendo ya un poco largo, pero bueno, estamos trabajando muy bien, las nuevas se han acoplado perfectamente, trabajando con jornadas de doble sesión y bueno, pues deseando ya que pisemos el campo y que llegue el Atlético de Madrid. Muy satisfecha, sí que es cierto que nos hemos enfrentado a rivales de un nivel muy alto, bueno, equipos de Champions, equipos que el año pasado en primera lo hicieron muy bien y bueno, la verdad que no puedo estar más contenta del trabajo de mis compañeras, del equipo, creo que, como digo, al final no es fácil cuando vienen tantas jugadoras nuevas, pero creo que Antonio está haciendo un trabajo excelente como lo hace siempre y al final pues creo que eso se refleja en el campo. Sí, nosotras teníamos muchas ganas de que llegara ese momento, pero bueno, nos ha tocado contra el vigente campeón y más ganas todavía, yo creo que las que tienen que tener miedo son ellas, como te digo, estamos entrenando muy bien, estamos con mucho hambre de que empiece esa competición y bueno, creo que se van a llevar una sorpresa. Este equipo, como digo, es muy competitivo, es ambicioso y sabemos que al final van a venir malos momentos, van a venir buenos, pero los malos sobre todo es cuando este equipo reaparece y saca la cabeza, entonces yo creo que cualquier equipo que haya en primera división va a ser complicado, pero bueno, a ganas seguro que no nos gana ninguno.